Hola a todos, ¿qué tal? Quería enseñaros una cosa ¿Veis? Estas dos cartas, ¿vale? Ha ocurrido un accidente Y, ¡buah! Ahí se ve estupendo, ¿veis? Los bordes estos inferiores doblados ¿Vale? En contraste, mirad, están súper doblados Ha ocurrido un accidente, mientras grababa uno de los vídeos, se me han caído las cartas al suelo Y estas dos han caído así de canto, ¿vale? Así de canto y han golpeado el suelo Y mirad cómo están, ¿vale? Pues... Está hecho polvo, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que voy a aprovechar esto para comentar una conversación que he tenido hace poco Con uno de vosotros, ¿vale? Que... Hola, Javi Que gracias a él, ¿vale? Pues me pedía si le podía ayudar a valorar una colección Me mandó las fotos, yo le dije que sí, me mandó las fotos, estuvimos viendo Y resulta que... Que teníamos cartas que supuestamente eran Near Mint Pero... Pero que tenían... Tenían pequeñas historias Tengo por aquí un Elite Stunt Trooper, aquí está Tengo por aquí un Elite Stunt Trooper, ¿vale? Esta carta, ¿vale? Acaba de salir de un mazo Y... ¿Qué tenemos? ¿Vale? A ver si consigo... Ahí lo veis ¿Vale? Por la parte superior Veis que tiene fallos en la impresión ¿Vale? ¿Veis? Esto sería un Miss Print ¿Ok? Un Miss Print Implica, por mucho que nos fastidie y nos joda que nuestra colección baja de precio Que la carta no es Mint ni en Mint Se podría... Se podría disculpar y decir Bueno, mira, es un Miss Print que ha salido Pero ¿Qué le ocurre a estas cartas también? Que como estaba suelto ¿Vale? Bueno, estas dos directamente que os he enseñado ¿Vale? Ok Estas dos serían Player Sin más O sea, se han golpeado Está fastidiada la integridad de la carta Con lo cual Son Player ¿Vale? ¿Y qué es lo que pasa con esta carta? Esta carta, este pequeño Miss Print de aquí ¿Vale? ¿Lo veis? Ahí arriba, ese pequeño Miss Print Esto que tiene aquí Eso se podría disculpar Se podría decir es mi o mi ¿Pero qué ocurre? Que como la carta no estaba precintada No estaba suelta dentro del mazo ¿Veis? Ahí tenéis un granulado ¿Vale? Este es el granulado que comento ¿Vale? Ahí tenéis un granulado ¿Vale? Tiene el... El estado de la carta Está desgastado Tiene las esquinas dobladas Porque la carta ha estado suelta Y no solo eso Sino que además encima El borde inferior Está también fastidiado Porque ha debido haber algún problema Al cortarlo Están todas las cartas del mazo Que las estoy infundando ¿Lo veis ahí? El borde inferior ¿Veis cómo está? Que no está perfecta ¿Vale? Esto es una carta que ha salido De un mazo Que acabo de abrir Tendréis el vídeo Lo tendréis por aquí ¿Ok? ¿Qué es lo que ocurre? Esta carta Aunque me joda decirlo Esta carta no es Niermin Sé que este vídeo va a ser polémico Pero es que esta es la realidad de las cosas Yo no puedo vender esta carta como Niermin Y disculparme a mí mismo Diciendo O sea, sí lo puedo hacer, ¿no? Pero no es honesto No es honesto decir Que esta carta la he abierto Y ha salido Niermin No Porque tiene Tiene un Missprint Para empezar Tiene Los bordes Los tiene fastidiados Porque la carta ha estado suelta Este lo tiene más o menos bien Este lo tiene más o menos bien Pero este lo tiene fastidiado ¿Lo veis? El borde donde tengo puesto el dedo Este borde Lo tiene un poco fastidiado Y este otro Está ahí La parte de abajo Tiene un Misscut Tiene un Missprint Y luego además encima La superficie de la carta Como ha estado suelta Y al estar suelta Ha estado moviéndose dentro del mazo Y ha estado chocando con otras ¿Vale? Está desgastada Está granulada Ahí se ve perfectamente Se ve el gránulo Y al pasar el dedo se nota Esta carta Desde mi humilde punto de vista ¿Vale? Venderla como Nier Min No es honesto Y bueno Pues nada Eso es lo que os quería contar Seguramente este vídeo Será polémico Y bueno Pues si os gusta Darle a like Si no os gusta Darle a dislike Y compartirlo Y nada Y que la gente opine En los comentarios Y vamos a abrir un debate Sobre el estado de las cartas Porque visto el precio Que tienen ahora mismo A mí personalmente En mi opinión Podéis llamarme tonto No me parece honesto Vender una carta como esta Por Nier Min Me da igual Me da igual El tipo de carta que sea Este es simplemente un ejemplo Y nada Simplemente pues eso Quería contároslo Y si queréis que crezca Pues patrocinarme Si no os gusta lo que cuento Patrocinarme también Para Que siga creando contenido Que a lo mejor Si os puede llegar a gustar Y nada Pues eso Pensar que El mensajero no es importante Lo importante es el mensaje Venga Hasta luego Chao Comentar Darle a like Dislike Lo que queráis Venga Hasta luego Chao